Hoy que me alejo de tu amor querida, siento en mi pecho un dolor profundo, me parece que nunca te veré en mi vida y que dentro de mi alma te llevo prendida, y que dentro de mi alma te llevo prendida. Si es el destino amor que nos separa, digámonos adiós, sin una lágrima. Solo te pido que no me olvides, que no me olvides, prenda querida. Que no me olvides, prenda querida. Si es el destino amor que nos separa, digámonos adiós, sin una lágrima. Solo te pido que no me olvides, que no me olvides, prenda querida. Que no me olvides, prenda querida.